Tenemos una amplia variedad de cosas para ofrecerles al pueblo, a los de afuera también, obviamente, para hacer camperas, hacer pechera, ahora que se viene el verano, preparar para la Semana Estudiantil también, a los chicos que empiezan a hacer sus camperas, de regresar, todas esas cosas, así que estamos abiertas para las posibilidades, pueden venir, charlar con nosotras, hacemos presupuesto, vemos las facilidades para todos y para que nosotras también, obviamente, tengamos trabajos y para el pueblo de acá de San Carlos, para que podamos afianzar todo esto que nos une haciendo prendas. ¿Pueden elaborar cantidades de prendas? Sí, seguramente, sí, 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 siempre con tiempo, porque somos nuevas en esto, pero bueno, la idea nuestra es ayudar acá al pueblo a este proyecto que han bajado nuestros compañeros, que han hecho un proyecto genial, para nosotros es grandioso poder trabajar así y poder confeccionar y hacer lo que nos gusta en realidad. ¿Podegas, escuelas, institutos, pueden acercarse? Sí, sí, obviamente, todos pueden acercarse, pedir un presupuesto o charlar o ver en qué podemos ayudar, ofrecer nuestro servicio en realidad. Recordemos dónde está ubicado. Acá en Eugenio Augusto, calle Don Bosco, 50, así que se pueden arrimar acá. ¿En qué horario y qué día? De lunes a viernes, de las 8 hasta las 5 de la tarde. ¿Qué hora es la tarde?